No hay nada más triste en la vida que venir a un restaurante de estos y ver a mis compañeros tomando copas en este tipo de lugares, es como deprimente, de verdad, y más cuando... Dos por uno, dos por uno. Más cuando es dos por uno, porque no tienen dinero, en fin, estamos por entrar al aire ya, y yo estoy tomando mi capsito, y recapacitando lo que pasó ayer con la América, porque en la América ha nacido una dinastía, la dinastía Ricardo Peláez. En la América deben de estar muy contentos de que se les fue ese comentarista de Televisa para las oficinas de Coapa, y ha podido lograr ya cuatro títulos en cinco finales. La verdad es que pocos lo hacen él, tuca Ferrete y ve los tropezones, los bandazos que da en la vida de finales con los Tigres. Yo creo que hay que tomar en serio lo que ha pasado con Ricardo Peláez, porque es el hombre que ha tomado las decisiones, el hombre que estaba en una depresión de resultados en la América cuando tomó al equipo, cuando lo tenía Michel Bauer, que pues el timbiriche o el extimbiriche no sabía ni qué estaba haciendo, y compraba jugadores, y compraba jugadores, y tenía técnicos que no tenían la menor idea, ni la más remota idea de lo que estaba pasando en el fútbol mexicano. Y ahora está pasando al revés, está saliendo en las cosas, a lo mejor con planteles no tan espectaculares, en hombres, también con técnicos como lo de Dacho Ambriz, que tampoco es así como algo... ¿Me permite, señorita, poder venir a comentar? Muchas gracias. Pues ya me interrumpen hasta la señorita de la cafetería. A mí se me hace que te está pagando el anuncio Wingsay. Qué horror. En fin, ya no me acuerdo ni qué iba a decir, pero sí hay una divestión en la América, pues ya.